Mi nombre es Eréndira Guerrero Quiñones, tengo 55 años, soy artesana y soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Mi proyecto de Osos de Peluche trata de elaborar ositos con prendas de gente que ya no está con nosotros. Yo creo que ahorita llevo aproximadamente más de 200 ositos. Envían gente sus paquetes desde España, Europa, de todos los lugares que te puedas imaginar. El mensaje que trae cada uno de los ositos dice lo siguiente, dice, esta es una prenda que suele usar, cada vez que lo abraces recuerda que estaré contigo. También tenemos la opción de poner la voz si tienes alguna grabación de ese ser querido. Todos son diferentes, ninguno se parece, o sea, todo tiene desde la tela, sus gestos, son especiales, son únicos. Traen ropa de vestir, casual, pijamas, lo que la persona utilizaba más, o sea, su ser querido, con más frecuencia. Cuando reciben el osito es cuando causa el impacto sobre la persona y la persona pues empieza a platicar, empieza a hacer sus remembranzas con la persona que ya no está de su familia y es cuando comentan. Son pláticas muy fuertes. En cada historia yo lloro junto con ellos y estás en una situación donde no puedes manejarlo porque ni siquiera puedes consolarlos por el mismo COVID. O sea, estás impedido en ese sentido de poder abrazar a esa persona que la ves tan desvalida. Mira, la gente me ha platicado sobre la ropa y sobre el osito, que ha habido una cierta conexión con su ser querido. O sea, en el sentido de algo físico, algo que en un momento es tangible, que les ha dado la oportunidad de en un momento poderse despedir. Es algo que también el COVID te ha arrebatado, el hecho de poder en un caso dado despedirte de la persona enferma, vivir el proceso de duelo. Esa sensación, ese apapacho, eso que le faltó de despedida a ese ser querido. Yo siento que eso es lo que buscan, que en un momento dado pueda apoyarles con un poquito de lo que representa su ser querido. Tengo una historia que a mí en lo particular me conmueve. Y esta persona, o sea, hermosa, le hace una promesa a su pareja donde le había prometido un viaje a Nueva York. Y pues no se pudo dar. Recogen su osito y me platica esta historia. Me dice, en cuanto tenga una oportunidad yo le voy a enviar las fotografías porque voy a cumplir la promesa que hice. Si te rompen, si te quiebras. Muy fuerte y a la vez yo en lo particular muy agradecida con la vida porque es una conexión muy grande entre la persona y yo y como intermedio el osito. No entra nada más un trabajo, sino estás haciendo una artesanía con una prenda muy valiosa de un ser que ya no está aquí. Nosotros en esta vida tenemos algo que hacer y no nada más para nosotros, sino en un momento dado para compartirlos con los demás. Yo he tenido esta fortuna. Mis manos, mi forma de pensar, mi forma de hacer las cosas pueden ayudar a otra persona. Pues qué padrísimo, ¿no?